300 metros, bajo tierra el corazón, lata suerte, arrancando el oro negro Con el orgullo, las uñas y dientes, jornadas enteras sin perder la luz, explotadas por un susto patrón Sin remordimientos, el sufrimiento de esos obreros, mis compañeros Corazón, mi niño, corazón de fuego, no existen, aguanten compañeros Corazón, mi niño, corazón de cero, por luchar, desolvidarás jamás Corazón, mi niño, corazón de fuego, no existen, aguanten compañeros Corazón, mi niño, corazón de cero, por luchar, desolvidarás jamás Estoy en conflicto, a la mañana siguiente Diez compañeros, despedidos, organizamos el tonto ataque Las hoy de la mañana, 20 ruedas, cortan la carretera Comienzan los disturbios, los CRS, detienen cargón Tenemos que salir a la carretera porque es el único medio que nos queda Esto no lo buscamos nosotros, lo buscan entre Hay infinidad de dinero Para otros sectores no hay 4 euros para defender el carro Para eso sí hay dinero, para rescatar bancos hay dinero Claro, es que en una manifestación pacífica no consigues nada Corazón, mi niño, corazón de fuego, no existen, aguanten compañeros Corazón, mi niño, corazón de cero, por luchar, desolvidarás jamás Corazón, mi niño, corazón de fuego, no existen, aguanten compañeros Corazón, mi niño, corazón de cero, por luchar, desolvidarás jamás Corazón, mi niño, corazón de cero, desolvidarás jamás Corazón, mi niño, corazón de cero, desolvidarás jamás Corazón, mi niño, corazón de cero, desolvidarás jamás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.